En el Eco Camp trabajo como guía, significa que salimos con los pasajeros a conocer las diferentes partes del parque, los senderos como más famosos y otros que no son tan famosos pero también son muy bellos. Lo que me anima a este trabajo es cambiar mentes, poder enseñar y hacer más consciente a la gente de lo que significa estar en la naturaleza, convivir con la naturaleza y me gusta mucho enseñar y una buena forma de enseñar creo que es estando en el lugar, ver a la gente haciendo algo que ellos creen que no son capaces y sí, estar ahí en medio de la montaña sintiendo el viento, sintiendo las piedras, mirando, tocando, oliendo. Cada cosa que nos entrega la naturaleza y poder ser parte de eso, envolvernos de eso, yo creo que es lo más lindo. Y hacer participar a las personas de eso mismo que uno siente, poder transmitirlo y que se lleven eso de vuelta y que no solamente lo vivan acá sino que eso mismo que aprendieron acá o que vivieron acá podrían llevárselo y seguir reproduciéndolo en el lugar que sea que vayan de nuevo. So, what's next? The granites that you see over here. They look like plain and simple. They look like a noise. They're chillengos. They're baby guanatos. I did it! Woooo! Yeah! 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 Yeah!